Pastor Esteban Sosa, después de la predicación a la iglesia, va a haber algo muy maravilloso en este lugar. Los jóvenes han preparado un teatro, algo que sucede. Amén. Yo quiero que todos puedan quedarse, no, no vamos a ocupar mucho tiempo, unos 20, 30 minutitos más. Amén. ¿Se animan? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Alaba al Señor, que Dios le ama. Vamos a recibir a nuestro hermano Pastor. Padre Cristo, hermanos, los saludo a todos ustedes con el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Mi deseo es que el Señor Jesús hable a su vida y sobre todo que Dios pueda bendecir este barrio aquí en Derqui, esta ciudad, que todos ellos puedan oír y ser administrados por la presencia de Dios. Quisiera que tomen unos minutos su asiento antes que comience esta predicación, esta palabra. Quiero compartir un testimonio con todos ustedes acerca de lo que Dios está haciendo. Así como Dios se mueve por esta región, aquí en la ciudad de Derqui, ahí por José C. Paz, así como Dios se está moviendo en diferentes lugares, allí por nuestra ciudad, en Morón Sur, barrio Belgrano, Dios está bendiciendo, Él está obrando. Hoy traje un varón conmigo que me está acompañando en esta noche y yo quisiera que ustedes puedan oír su testimonio para saber de dónde Dios lo ha recatado, lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios también puede hacer en ustedes en este día. Estoy seguro que Dios puede hacerlo. Quiero darles este lugar a nuestro hermano Aníbal. Dios lo bendiga, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermano. Mi nombre es Aníbal. Yo hace un año y ocho meses que estoy en la iglesia de Belgrano. Yo vivo en Marcos Paz. Yo estuve, cuando era chico, viví mucha pobreza. Me crié prácticamente en la calle. Desde muy chico, a los cinco años, seis años, más o menos vendía churros. Ya anduve por diferentes partes. Conocí muchas cosas. Desde muy chiquito, ya a los ocho, diez años, ya tomaba alcohol. A los doce, trece años, ya consumía droga de todo tipo. Me drogué 25 años de mi vida. La fumé, me inyecté, inhalé cocaína, de toda clase de droga. Bueno, tanto era así que en todo ese periodo de mi vida hice mucho, 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 mucho macana. Estuve preso varias veces. Estuve al borde de la muerte en muchas oportunidades. Tengo 11 pactos de bala en mi cuerpo. Dos puñaladas. Me pisó el tren en la cual perdió la vida a mi hermano. A mí tuve varias operaciones en mi cuerpo. Me quebró el brazo, la muñeca. Tengo todas las piernas operadas. El estómago en dos partes. Y bueno, siempre yo pensaba que tuve suerte en la vida porque siempre sobrevivía a todo eso. Tuve hermanos que se suicidaron delante mío, a que mataron delante mío, en el cual yo también recibí un apuñalado, un disparo en el pecho. Y bueno, yo siempre decía que suerte que tuve que a mí no me pasó, no me mató, no sé, la circunstancia. Y después cuando llegué a la iglesia me di cuenta que fue el Señor que me estuvo protegiendo todo este tiempo. El Señor que estuvo conmigo cuando yo estuve preso, que estuvo a mi lado protegiéndome, porque yo estuve preso por 140 reos. Y no tuve ningún problema con ellos, salí ileso de ahí. Estuve en terapia intensiva varias veces, también el Señor me rescató de ahí. Estuve, había perdido la voz, me quedé mudo. El Señor también mandó a alguien para que me opere y me devolvió la voz. Me estaban por cortar la pierna, también el Señor mandó a alguien ahí, justo un médico de Entre Ríos, que vino a hacer unos estudios acá y probó conmigo un bypass. Y bueno, me dijo que si un 30% de mi pierna quedaba bien, él tenía que estar contento. Yo puedo correr, jugar a la pelota, saltar. Así que quedé, gracias a Dios, quedé bien. Y bueno, después cuando cumplí 40 años, yo ahora tengo 42 años, cuando cumplí 40 años me llené de angustia, mi corazón estaba mal, consumía más que nunca droga, alcohol, tenía trabajo, estaba bien económicamente, pero estaba vacío mi corazón. Estaba muy angustiado y lo único que quería era quitarme la vida. Pero no sabía realmente qué es lo que quería, pero el camino me iba conduciendo a eso, a quitarme la vida. Entonces un buen día conocí a un muchacho que trabajábamos juntos porque le compraba los materiales y me dijo yo tengo la solución para vos y me llevó a la casa de mi pastor Esteban Sosa y ahí me hizo una oración de liberación y de ese día hasta ahora nunca más consumí droga ni alcohol. Me liberó totalmente, yo estaba separado de mi familia, me devolvió mi familia esa misma noche y me dice mi pastor vos tenés que entregarle el corazón a Cristo, me dice levantá tu mano, entonces yo levanto esta mano porque esta mano por las circunstancias del tren no podía levantarlo. No las dos manos me dice, cuando levanto esta mano, que ahora la puedo levantar, se me disó todo el pelo, se me frenó todo el cuerpo y empecé a creer y a creer y hasta el día de hoy creo que Dios puede todo, todo lo puede lograr y los aliento a todos hermano que solo en Él podemos conseguir la victoria. Todos los que vinieron a buscar de Él, que se van ahí llenos de Él y que Él es el único camino. Gloria a Dios hermano, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Dios tiene que centrar, Dios tiene una bendición para tu vida, Dios ha venido a cambiar el destino de tu vida. Nosotros predicamos a un Dios que no está muerto, este Dios está vivo. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Por eso cantamos, por eso giramos dando gloria hacia la base al Señor Jesucristo, por eso levantamos nuestras manos, por eso damos palmas. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. El mundo religioso adora a un Dios muerto. Este Dios que nosotros predicamos está vivo y Él viene a cambiar el destino de la vida del hombre que le abre su corazón y decide tener un encuentro vivo y personal con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hace un tiempo atrás Dios me dio este mensaje. Yo acostumbro a preparar mi mensaje, mi mosquejo y acostumbro a archivarlo. Tengo cantidades, desde mi juventud hoy me gozaba cuando veía a los jóvenes predicar la palabra y trabajar porque yo en mi juventud hacía esto. Evangelizaba, predicaba, era eso, lo mío. Y Dios me llamó a este ministerio de predicar la palabra. Y este mensaje, un día pasado lo prediqué en la iglesia y cuando Romano Quintana me llamó estuvimos hablando, yo sentía automáticamente que tenía que predicar esto. Y este mensaje, después de mucho tiempo, fue una gran bendición en mi iglesia, en lo particular. Dios se manifestó de una manera especial porque no solo fue un mensaje para personas que venían a oír la palabra por primera vez, sino que es un mensaje también para la iglesia. Por eso le pido a los hermanos, especialmente hermanos de la casa de la iglesia, que por favor pongan su atención una breve media hora que vamos a estar predicando. Traten de moverse lo menos posible para que otros que no están acostumbrados a estar en la iglesia tengan la atención a esta palabra. ¿Cuánto dicen amén? Quiero invitarlos a tomar su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en el verso 27. Voy a compartir una palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios. Si no puede ver, pues tenga atención, escuche bien estas palabras, que es palabra bíblica. Dice, dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos y dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces, le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigorosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pues salidos ellos, divulgaron la fama de lo que él había hecho en toda aquella tierra. Amén, amén y amén. Tome su asiento en el nombre de Jesucristo. Lo vamos a orar porque nuestro hermano ya ha orado y creemos que Dios está ministrando en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero titular este mensaje, buscando un encuentro con Jesús. Buscando un encuentro con Jesús. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor? Ahora, ¿cuántos necesitan tener un encuentro con Jesús? Porque en sí, el ser humano en sí, quiere tener un encuentro con Jesús. Pero muchas veces la necesidad nos mueve a tener un encuentro vivo y personal con el Señor. Jesús estaba en esta región, según declara la Biblia, estaba en la Decapolis. Luego de haber, usted seguramente recuerda la historia bíblica, Él había calmado la tempestad, había pasado de las orillas del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago muy pequeño, se lo llama mar por la profundidad, pero según la región geográfica, se cree que es un lago y está rodeado por montañas. Y Jesús estaba cruzando ese lugar, viniendo hacia la Decapolis. Usted va a encontrar muchas historias bíblicas de los milagros y maravillas que Jesús hizo. Ni bien iba cruzando, digamos, ni bien iba cruzando por el mar de Galilea, por la región geográfica que hay en ese lugar. Había un pequeño lago, su barca iba con los apóstoles que recuerdan la tempestad que se desata en ese lugar. Según se cree, esa tempestad era muy común en la región, pues este lago era un lugar, digamos, muy cerrado. Estaba rodeado por montañas, siendo que la tierra de Israel es una tierra montañosa y también desértica. A razón de esto hay corrientes de vientos calientes sobre la altura y se unen con el frío del mar. Entonces esto hace que haya remolinos y esto hace que haya tempestad. Así que esto era normal en la región. Jesús iba durmiendo, cruzándose de una orilla a la otra orilla, iba rumbo a la Decapolis, a donde ahí se va a encontrar haciendo otros milagros. Estos hombres despertaron a Jesús porque está durmiendo, Señor. Y ahí usted recuerda la historia bíblica, dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? El Señor ahí invoca su poder y su palabra envía una vez más, su palabra retiene la tempestad. Y podemos ver que ahí comienza una serie de milagros y maravillas que Dios comienza a hacer en esta región, en esta Decapolis. El primer milagro que nos encontramos luego que él baja de la barca es con el endemoniado, con el gadareno, ¿sí? Usted reconoce la historia bíblica, dice la palabra de Dios que este hombre tenía legiones de demonios en su cuerpo. Ellos lo reconocieron. Esto es algo inédito, mire, los demonios reconocieron que es el Dios. A veces, hermano, yo no puedo entender cómo hay gente que adoran a uno, dos o tres o cuatro dioses, alabado sea el nombre de Dios, y no puede entender la divinidad de Dios cuando la Biblia me dice que Dios es uno y que uno es un hombre, la palabra de Dios en Santiago dice, aleluya, ¿tú crees que Dios es uno? Y nace porque los demonios creen y tiemblan de que hay un Dios, aleluya. Y de hecho, la Biblia dice que los demonios que estaban en el gadareno reconocieron que Jesús era el Mesía. Porque decía, aún no es tu tiempo que tienes con nosotros, aquí viene, todavía no es la hora de tu venida, aleluya. Estaba diciendo Jesús, el Mesía, el Dios de los cielos, descendió a la tierra para hacer un milagro. Los demonios creen y tiemblan de que hay un solo Dios. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Pero, hermano, en esta región estaban sucediendo cosas que no eran comunes. Ahí Jesús estaba predicando en toda esta región. Él ya descendió de la barca haciendo un milagro. Hermano, la iglesia apostólica fue llamada para ser una iglesia de milagro, de poder, de avivamiento espiritual, de autoridad espiritual. La iglesia apostólica fue llamada para llevar el mensaje del Evangelio de Cristo y declarar el nombre poderoso de Jesucristo. Yo no puedo entender cómo todavía hay apostólicos que están escuchando otras órdenes y otras cosas semejantes. Se dejan llevar por lo que la corriente evangelística lleva. Hermano, el Evangelio es uno y uno es su nombre. Y el nombre es Jesucristo. Porque nació con poder. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire, Jesús comenzó a caminar por Galilea. Y Él comenzó a predicar y Él comenzó haciendo milagro. Él calmó la tempestad. Jesús, aleluya, hizo que los demonios, que este hombre gadareno sea libre de su atadura demoníaca. Aleluya, Jesús estaba en esta región, aleluya, sanando a un paralítico. Jesús, aquí también, en esta región, hace el llamado de Mateo. Pasa por su lado y siente un aire que golpea la espalda de este hombre. Es el autor de este mismo Evangelio. Aleluya, Jesús va pasando y dice, ¿qué tienes conmigo? Y Él dejó lo que estaba haciendo para seguir a Jesucristo. Dios estaba haciendo milagro. Jesús estaba ahí y pudo sanar a la hija de Jairo. Un hombre de alto grado militar en esta región. Y este hombre vino a los pies de Cristo. Y Jesús estaba haciendo milagro en esta región. ¿Cuánto dicen amén? Jesús, aleluya, viene y en este mismo episodio, en este mismo lugar, en este mismo decápolis, una mujer con un flujo de sangre de 12 años, aleluya, busca tener un encuentro vivo y personal con Dios porque ella pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces seré sanado, seré libre de mi azote, seré libre de mi enfermedad. Y a esta mujer no le importó la multitud, no le importó la circunstancia, no tuvo vergüenza, no le interesó lo que le estaba rodeando. Ella sola tenía su mente, su corazón, sus ojos, estaban en Jesucristo. Mire, esta mujer, quiero hacer un paréntesis aquí, esta mujer no era cualquier mujer, diga cualquier mujer. Yo acostumbo a predicar con el público, Padre Cristo. Así que acostúmbrese. Amén. Creo que los niños saben de esto. Padre Cristo, hermanos. Mire, esta mujer no solamente estaba enferma. Dice la Biblia que tenía un flujo de sangre que duró durante 12 años de su vida. Una enfermedad, un calvario que estaba en su cuerpo. Pero según la normativa religiosa del pueblo de Israel, según los fariseos, hermanos, no era una enfermedad más. No era que tenía una lastimadora, una pequeña lastimadura, un tajito en el dedo, Padre Cristo. Para ello era grave. Se consideraba esta mujer una mujer inmunda. Ella estaba marginada de la sociedad. Hace mucho tiempo que ella no se sentaba a comer en familia. Hace muchos años, 12 años exactamente de su vida, que ella no tenía la oportunidad de tener a sus hijos en su brazo. Y que no tenía la oportunidad de compartir un momento con su esposo, con su marido. No podía salir en familia. No podía andar por el centro de la ciudad. No podía ir a las plazas. No podía ir a la sinagoga. Mucho menos adorar a Dios en el templo. Porque ella era considerada inmunda. Porque tenía un castigo, Dios, supuestamente sobre su vida. Padre Cristo, hermanos. Ella no solamente estaba caminando con la aflicción de su enfermedad. También estaba dolida en el alma. Ella vivía una vida de angustia, de tristeza, de amargura y de dolor. Aleluya. Pero en ese momento ella vio la posibilidad para su cuerpo, para la sanidad de su cuerpo. Ella vio ahí estaba la esperanza que estaba esperando. Ella comenzó a oír rumores en la región. A oír que algo estaba sucediendo. Que la multitud venía. Y que Jesús estaba caminando por ese lugar. Y ella pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, entonces voy a ser sana. Pero no dijo sana. Ella dijo, voy a ser salva. Padre Cristo, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Ella se antepuso ante la multitud. Luchó ante aquellos que iban cruzando en su camino. Mucha gente cuando la miraba, seguramente la pateaba. Y era una mujer que no tenía fuerzas. Estaba débil, pues ella perdía mucha sangre. Padre Cristo, hermanos. Estaba débil y con lo que tenía, como podía. Ahí le hacía para ir a la presencia de Jesucristo. Y estaba luchando. Y ahí estaban aquellos que estaban sanos, pero a la vez también estaban enfermos. Porque le decían, córrete. ¿Qué haces aquí, mujer? ¿No ves que estorba? Viene el maestro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y a muchos le pateaban para un costado y el otro para el otro costado. Y algunos hacían a un lado porque no la querían tocar. Pues ella era inmunda. Pero dice la palabra de Dios, hermanos. Que esta mujer fue en contra de la multitud. En contra de la corriente. En contra del que dirán. Yo sé que hay muchas personas que hoy necesitan de Dios. Pero están luchando con... ¿Qué dirán mi mamá y mi hermano y mi familia? ¿Qué dirán mis vecinos y mis amigos si yo me acerco a la iglesia evangélica? ¿Me van a decir que estoy loco o algo que me pasa semejante? Mire, amigo o amiga. Algún día Dios llegó a mi vida. Y si alguien me dice que estoy loco, pues yo creo que no estoy loco. Y si estoy loco es porque Dios ha ministrado mi alma y ha cambiado mi vida. No me interesa lo que puedan decir unos u otros. Lo que yo necesito es tener un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta mujer, hermanos. Luchó y pudo tocar el manto de Jesucristo. Y dijo Jesús, ¿Quién me tocó? Los discípulos dicen, Señor, ¿estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te tocó? Hay una multitud que te está apretando. Y tú dices, ¿Quién me tocó? Sí, alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con necesidad. Alguien me tocó en su momento de aflicción. Hay alguien que me tocó cuando yo necesitaba o cuando estaba buscando algo de mí. Hay alguien que me estaba buscando de una manera diferente. Porque la multitud estaba, pero no estaba. Padre Cristo, hermano, quiero hacer un paréntesis en la iglesia. Muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero no le buscamos. Padre Cristo, Dios te bendiga, hermano Martín. Aleluya. Yo dije, Señor, ¿Quiere que predique esto? Padre Cristo, porque muchas veces como cristianos estamos en la iglesia. Hermanos, le conocemos a Dios. Sabemos lo que es capaz de hacer, de su milagro, de su maravilla. Pero no lo conocemos. No lo tocamos de una manera diferente. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, estos ciegos corrían por una circunstancia similar a esta mujer. Dice la palabra de Dios. Pasando Jesús por allí. Ellos, escuche bien. Dice, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y le dijo, ¿Crees tú que puedas hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Cuánto dicen sí, Señor? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, estos ciegos habían oído que Dios estaba paseando o que Jesús estaba caminando por ese lugar. Ellos, lo que habían escuchado, era lo que él estaba haciendo en ese lugar. Había una murmuración. El pueblo estaba diciendo, hay un paralítico que fue sano, el endemoniado gadareno. Fue libre de su enfermedad, fue libre de su pesar, de su dolor, de su amargura. Él estaba diciendo, aleluya. Ellos estaban escuchando lo que estaba pasando en la decápolis. Y era el milagro sin maravilla que Jesús estaba haciendo en esa región. Una mujer que estaba enferma durante dos años de su vida. Fue libre de su enfermedad porque Jesús pasó por ahí. Y ellos dijeron, nosotros no podemos ser menos. Dice la palabra de Dios textualmente, que ellos se empezaron, se levantaron y le siguieron. ¿Cuánto dicen amén? Dijeron, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que él era el Mesía. Ellos le siguieron y comenzaron a aclamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Padre Cristo, hermanos. En primer lugar, ellos oyeron de la maravilla y el poder que Dios estaba haciendo en la región. Y ellos declararon, he aquí, este es el Mesía. Porque cuando usted ve teológicamente en la Biblia la palabra de Dios, cuando se refiere a lo que es hijo de David, ellos estaban diciendo en su idioma hebreo, estaban diciendo, este pertenece al linaje de David. Y Dios había prometido que en el linaje de David habría de venir el Mesía. En otras palabras, ellos estaban diciendo, he aquí, está el Salvador, el Salvador de mi vida, el que va a cambiar mi alma, el que va a restaurar mi vida, el que me va a dar vida, el que me va a dar vista porque estoy ciego y me veo. Pero si tengo a Cristo, yo ahora puedo ver. Ellos reconocieron que su dificultad tenía solución. Dios tiene una solución para tu problema. Yo no sé en qué parte de tu vida tú te encuentras en esa ceguera espiritual en el cual estás padeciendo en este momento. Quizás tu matrimonio esté en oscuridad. Quizás estés pasando por la oscuridad de una enfermedad terminal donde los médicos te dijeron, ya no hay solución para esto. Y ya seguramente te queda disfrutar los últimos momentos de tu vida con tu familia y despídete porque no hay solución para ti. Quizás estás viviendo un problema económico que no sabes cómo salir y te están embargando la deuda, la dificultad, los problemas matrimoniales. Quizás problemas con la familia, con tus hijos, adolescentes que han sido absorbidos por la droga, el alcoholismo o tú mismo estás padeciendo un tiempo de amargura espiritual en una plena oscuridad, lejos de la presencia de Dios padeciendo lo que es el alcoholismo o aquello que está afectando tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio o todo aquello que te rodea. Yo quiero decirte que estos hombres estaban ciegos pero sus hijos, sus ojos podían ver la solución. Ellos dijeron, vamos a levantarnos y dice la Biblia que ellos siguieron a Jesucristo. Y ellos tomaron una decisión. Ellos estaban allí en su rincón. Antiguamente, hermanos, los ciegos debían ser bien tratados por la población. Ellos tenían un lugar, ellos tenían un lugar de la ciudad donde podían estar. Eran su sector. Ellos sabían el camino solamente de ir como al Templo de la Hermosa, por ejemplo, en las gradas o a algún lugar de la región donde les pertenecía o de alguna manera lo querían suyos. Y como eran ciegos, ellos solamente sabían ir y venir a ese lugar y a su casa y de su casa a ese lugar. Padre Cristo. Y ellos estaban acostumbrados a vivir de las lismonas que la gente le daba. Pues de ellos se alimentaba y algunos de buen corazón le daban una monedita y por ahí les ayudaba. Pero mucha gente lo despreciaba porque antiguamente ellos pensaban que si estaban así eran porque sus padres habían pecado y Dios los había castigado. Y ellos estaban ahí en esa miseria espiritual y así estaban acostumbrados a vivir en la miseria. Entonces llegó el momento que escucharon de Jesucristo y oyeron que Dios estaba haciendo un milagro y maravilla, que Él estaba cambiando vida, que estaba sanando enfermo, que estaba liberando cautivo, que estaba dando vida a los que estaban muertos. Padre Cristo. Y ellos dijeron, tenemos que hacer algo. Y se levantaron y siguieron a Jesús. Padre Cristo, hermanos, ellos sabían que Jesús era el Mesías. En otras palabras, ellos sabían que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna, que era el Dios encarnado, que era el mismo Dios aquel el cual Abraham, Jacob y Isaac adoraban y bendecían su nombre, que ellos habían levantado pacto y adorado a Dios en la antigüedad. Era el mismo Dios aquel, aleluya, que había tenido promesas de milagros y maravillas. Era el mismo Dios que ellos habían oído por la antigüedad que Dios sabía de enviar a su Mesías. Ellos sabían que el Mesías. Y le dijeron, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que hacer algo. Y comenzaron a seguir a Jesús. Y dice la palabra de Dios que ellos iban caminando y como podían, ahí iban. Yo me imagino seguramente con los anteojos negros y con un palito blanco tratando de caminar y tropezando y cayéndose y ayudándose. No te detengas. Seguí. Tenemos que alcanzar a Jesús. Vamos detrás de Él. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está mi solución. Ahí es donde yo tengo que ir. Ahí es donde tenemos que ir. Y ahí caminaban y se caían y se levantaban y seguían caminando. Pero aún ellos comenzaron ahora. No solamente estaban siguiendo. La Biblia dice que comenzaron a aclamarle. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Iglesia de Dios. Yo ahora quiero hablarle a la iglesia. Hay muchos que dicen estar con Jesús. Padre Cristo. Muchos decimos que adoramos al Señor y le bendecimos. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces conocemos los milagros porque Él mismo hizo milagro en mí. Él hizo milagro en tu vida. Hoy hemos oído testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero hoy estamos como los ciegos. Y muchas veces nos acostumbramos de las limonas porque ellos podían haber decidido quedarse en ese rincón. Y si aquí estamos bien, venimos todos los días, nos sentamos y aquí nos dan para el choripán y la coca y está todo perfecto. Y algunos, por ahí se tiene un buen corazón, nos dan para cambiarnos de ropa y está todo bien. Ya no vamos a cambiar. Somos ciegos de nacimiento. ¿Para qué le vamos a dar? Ya no tiene solución lo mío. Y ahí se quedan. En el rinconcito de la miseria, del dolor, de la oscuridad. Y no deciden seguir a Jesús. Padre Cristo, hermanos, seguir a Jesús no es conocerlo. Usted y yo ya lo conocimos. Un día tuvimos un encuentro con Él. Él hizo un milagro en mi vida. Seguir a Jesús es seguirlo. Es caminar con Él paso a paso. Es caminar por donde Él anda. Es ir donde está la necesidad. Es ir a buscar al perdido. Es predicar su palabra. Es orar. Es ayunar. Es clamar. Es sentir la presencia de Dios. Seguir con Él es caminar todos los días al lado de Él. Sintiendo su gloria. Sintiendo su poder. Sintiendo la viva presencia del Dios poderoso. Por eso como un día dijo, de oída te había oído. Más ahora, mis ojos te ven. gloria de Cristo. Usted decide, amigo o amiga, si se queda en su rincón de la oscuridad con su dolor y con su sufrimiento. Pero Jesús hoy está pasando por su barrio. Él está golpeando su puerta y Dios está llamando. Y mire, Dios al hombre le dio un libre albedrío, la posibilidad de elegir. Usted elige a qué camino va a seguir. Pero Dios, este Dios verdadero, este Dios que es misericordioso y que es grande en poder, está pasando por tu barrio. Él dejó la barca para caminar por la de Cápolis de Derqui. Y Él está diciendo, ahora tú puedes seguirme. Dios está moviéndose con milagros, con poder, con gloria, con Espíritu Santo, con sanidad y liberación. Dios ha venido a sanar esta región. Pero Él necesita que tú salgas de tu miseria. Padre Cristo, iglesia de Dios, estamos acostumbrados a las bendiciones de Dios. Yo ya sé cómo va a ser el culto de hoy. Ya sé quién va a dirigir. Ya sé lo que van a predicar. Ya sé esto, ya sé aquello, ya sé lo otro. Padre Cristo, hermano, y ahí estamos en nuestra rutina. Ahí acostumbrados a las migajas y recibimos bendiciones. Ahí de rebote, Padre Cristo, ahí de rebote, estamos recibiendo Lismona. Cuando Jesús dice, ven conmigo, que yo tengo algo más grande para ti. Amigo o amiga, yo no sé en qué situación de tu vida te encuentras, pero seguro que estás ahí en el rincón de la oscuridad, donde la amargura, la tristeza. Muchos de ustedes están pensando en quitarse la vida. Yo creo que estos ciegos que la Biblia relata, en muchas ocasiones ellos han pensado de esa vida arruinada, triste y amargada, en la misma oscuridad, donde sus ojos no veían, donde estaban necesitados, y muchas veces habrán pensado en quitarse la vida. Padre Cristo, pero ellos oyeron que Jesús está pasando por la decápolis. Jesús está pasando por aquí. Oh, aleluya, esos coros antiguos. Jesús está pasando por aquí. Déjalo que te toque, aleluya. Dios quiere venir a tocar tu vida. La palabra de Dios, de estos hombres, sigue narrando la historia bíblica. Dice Jesús, comenzó a pasar y ellos comenzaron a seguir a Jesús. Ellos fueron a buscar la bendición. Iglesia de Dios es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más que tener el título de pastor, es mucho más, aleluya, que conocer su palabra, es mucho más que eso. Necesitamos hombres y mujeres y mujeres que sigan a Dios de corazón, que levanten el nombre de Cristo en alto, que prediquen el Evangelio, que digan, he aquí, él es el Mesía, el Dios poderoso, que viene a cambiar la vida del hombre, que le abre su corazón a Dios. Alabado sea su nombre, Padre Cristo. y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y él le dijo, ¿crees que puedas hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Ellos, hermanos, estaban en ciego, sin embargo, ellos miraron a Jesús. estaban en ciego, pero su corazón pudo ver a Cristo. Y ahí está la diferencia de usted, amigo o amiga. Muchos conocemos de Dios, todo el mundo dice que cree en Dios, todo el mundo dice que sabe que hay un Dios, que hay algo superior, que algo puede hacer. Padre Cristo, pero usted lo que necesita es tener un encuentro con Él. Usted tiene que mirarlo, sus ojos se tienen que caer en sus escamas para poder ver la gloria de Dios y poder experimentar en usted mismo lo que Dios puede hacer. Yo estoy predicando en un Dios poderoso y grande, en un Dios grande y majestuoso. Aleluya, un Dios que revive a los muertos, en un Dios que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, que echa fuera demonios, alabado sea el nombre de Jesucristo, en un Dios que es soberano y que es poderoso. Lo que usted necesita es tener un encuentro con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea el nombre de Dios. Dice el Salmo 34, en el verso 5, los que a Él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuánto dicen amén? Necesito un poco de tiempo más, hermano, quiero que usted me escuche. Jesús le dijo, ¿crees que puedas hacer esto? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Crees que puedas hacer esto? ¿Usted cree que Dios puede cambiar tu vida? Levante quien tiene una enfermedad en este día. No tenga vergüenza, levante sus manos. ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Habrá un vecino que está escuchando y necesita hoy un milagro de sanidad? Aleluya. Yo solamente le digo, Dios puede hacer este milagro que usted necesita. Yo predico un Dios vivo, no un Dios muerto. Él es el que transforma y cambia la vida de los hombres. Por eso Jesús le dijo, ¿crees que puede hacer esto? Hermano, lo curioso de esto, que Dios está buscando en nombre una actitud de fe. Estos ciegos hermanos podían quedarse en su miseria allá en el rincón de la oscuridad, viviendo de pura lismona, pero ellos decidieron seguir a Cristo. Hay un cuero que dice, yo he decidido seguir a Cristo. Padre Cristo. Ellos decidieron seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hermano, trae bendición para tu vida. Seguir a Jesús es hacer que el cielo se mueva y el infierno tiemble. Seguir a Jesucristo, hermano, es decir, tener un encuentro vivo y personal con Él, porque Dios viene a transformar la vida del hombre. Usted dice, puedes quedarte con tu miseria en este rincón de oscuridad, lejos de este llamado de Dios, pero Dios viene a golpear la puerta de tu corazón y te dice, abre, hijo mío, porque yo quiero entrar. Súbete, ven, levántate y sígueme. Sígueme, porque tengo cosas grandes para ti cuando dicen amén. Dios requiere para esto una actitud de fe, salir de la oscuridad para venir a la luz. Iglesia de Dios, salgamos de la oscuridad, caminar con Él significa estar iluminado, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados, dice su palabra, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando dicen a Él, hay que mirar hacia Dios, Dios te invita a que abra tus ojos espirituales y que salga de tu oscuridad, de tu esclavitud espiritual, lejos de la presencia de Dios y que decidas tener un encuentro vivo y personal con Dios porque Dios ha venido a cambiar tu vida, Él ha venido a transformar tu alma, Dios ha venido a bendecir tu familia, Él quiere restaurar tu matrimonio, Él quiere sanar tu enfermedad, Él quiere liberar tu cautiverio, pero hay algo más grande que esto, Dios ha venido a darte la salvación del alma. ¿Cuánto dice la mente? Dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto y dirigen mis párpados mis párpados hacia lo que tengo delante. Dios hoy está delante de usted, Él está delante de tu vida, aleluya. Dice la Biblia que entonces Jesús entonces los tocó en los ojos, Padre Cristo. Pero cuando estaba estudiando esta palabra de Dios, hay tres acciones importantes que hicieron estos hombres. Ellos primero oyeron a Jesús, oyeron lo que Dios estaba haciendo en la Decapolis, lo que Jesús estaba haciendo en esta región. En segundo lugar se levantaron y lo siguieron, salieron de su dolor, dejaron costado su vergüenza, dejaron su necesidad, su dificultad, Padre Cristo, porque nadie viene libre a la presencia de Dios, todos tenemos dificultades, enfermedades, problemas, ellos dejaron de lado Padre Cristo y se esforzaron y como pudieron, aún delante de la multitud decidieron seguir a Jesús. pero no fueron lo único, Dios dice que ellos también clamaron, hijo de David, ten misericordia de mí, comenzaron a clamar, hay muchos que oyeron de Jesús, algunos hasta lo pudieron ver y lo conocen, pero ya no le siguen a Jesús, hay otros que le siguen pero dejaron de clamar y nada va a suceder si tú no clamas, al que golpea celebrará, al que llama será atendido, dice la palabra de Dios, pero Jesús tenía algo más, tenía un as en la manga, dice que Jesús siguió su camino y él entró, pero Jesús lo invitó a entrar a la casa y entrados a la casa, Jesús los tocó y al momento fueron sanados, Jesús estaba viendo una invitación para usted amigo, amiga, para usted hermano, que hace mucho tiempo estás en tu rincón de necesidad de la oscuridad, ahí en ese rincón donde dice Dios ya no se acuerda de mí, ya no escucha mis oraciones, ya los problemas son tan graves que yo no los puedo cargar ni puedo caminar con ellos, yo ya no puedo más con esto, no sé qué voy a hacer con esto amigo, amiga, quiero decirte Jesús te invita a que tú entres a su casa, porque si tú entras a la casa de Dios, ¿sabe qué? Dios va a hacer un milagro, dices que ellos entraron a la casa donde estaba Jesús y Él los tocó y al momento recibieron la vista, la palabra dice mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo, esta puerta no se abrió por casualidad, esta puerta se abrió para que alguien escuche el evangelio de Jesucristo y Él te dice entra a mi casa, ven aquí, ven aquí a las casas de Dios, entra a mi presencia, porque yo tengo algo para ti, yo quiero tocarte, quiero bendecirte, quiero hacer un milagro en tu vida. Por último, Jesús lo tocó, sus ojos fueron abiertos y su misericordia y compasión se reflejó sobre ellos. en Lucas 6 y 9 dice la palabra y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Y le hago una pregunta, ¿cuánto desean tener un encuentro con Jesús? ¿Habrá alguien en este lugar que ha decidido tener un encuentro vivo y personal con Jesús? ¿Pero sabe qué, amigo, Él está pasando por aquí? Y Él necesita que usted, usted señora, si usted, necesita tener un encuentro con Jesús porque Dios va a venir a cambiar el destino de su vida. Usted amigo que me está escuchando, usted joven que está lidiando con la droga, ustedes hombres y mujeres que me escuchan desde tu dormitorio, tú que estás pensando en quitarte la vida quizás, o tú que estás allí en el rincón de tu, de tu living, no sé dónde te encuentras, estás pensando qué hacer con el destino de tu vida, quiero decirte algo muy grande, Jesús está pasando por este barrio y Él está invitándote, yo he venido a curar tu enfermedad, yo he venido a sanarte, yo he venido a liberarte, yo he venido a decirte que yo vengo a darte vida y vida en abundancia. yo estoy hablando de algo grande, iglesia de Jesús, hay muchas personas que están buscando ver cómo encontrar la felicidad y sabe qué hace, golpea puertas equivocadas como decía el otro malo Aníbal, el alcohol, las drogas, el desososiego del mundo, la inmoralidad y cuántas cosas que hoy el mundo nos da, queremos encontrar felicidad, amigo déjeme decirte ahí no hay felicidad, allí no se encuentra la felicidad, Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, el que por mí entrare tendrá vida y vida en abundancia. Le hago una pregunta amigo, yo creo que hoy es el día donde usted puede tener un encuentro con Jesús, este cuerpo ministerial puede orar por usted para que usted decida tener un encuentro con Jesús. No era suficiente conseguirlo, a la distancia ellos no iban a alcanzar nada, podía haber elegido quedarse en su rincón todo, todo vivía en la leismona, pero de qué sirve la leismona si puedes hacer que Dios abra tus ojos, pero seguirlo no bastaba, clamar, está bien que le clame pero no es suficiente, Él te invita que tú entres a su casa, acepta a Jesucristo, convive con Él, camina con Él, vive con Él, porque Jesús viene a ser el milagro que usted, amigo, está necesitando. Yo no sé si aquí hay alguien que ha venido por primera o segunda vez, los hermanos no van a ayudar seguro, pero yo quiero hacer una invitación para que usted pase a este altar, porque yo voy a orar junto al ministerio por ustedes, porque creo que Dios hoy va a ser un milagro. Estos ciegos dejaron su angustia y su miseria, pero requirió un esfuerzo, se tuvieron que levantar, tuvieron que caminar, pero alcanzaron a Jesús. Jesús está pasando por aquí y Él te invita a que ahora usted pase a este altar para que orando por usted, usted pueda sentir un toque de Dios en su vida. Le invito a que se ponga de pie y a aquellas personas que hoy quieren recibir un milagro de Dios, que quieren tener un encuentro con Jesús, aquellos que necesitan que Dios le ministre su vida, yo le invito a que pase a este altar. Acérquese, no tenga temor.